Juana Pantavite denunció que Jairo Ramírez Mogollón, su ex yerno, trató de robarle un equipo de sonido en horas de la madrugada en este último fin de semana. Pero al percatarse la familia, este robo se habría frustrado. A las 3 de la mañana ha entrado una persona a mi casa a robarme, supuestamente a robarme, a quererse llevar el equipo. Como nosotros lo hemos sentido, un parlante ha dejado arriba del techo, y el resto lo ha dejado acá, le ha metido cuchillo, el enchufe, todo ha dejado malogrado acá. Parte del artefacto quedó en el techo y el resto del equipo de sonido en el corral, con cables completamente cortados con un cuchillo, que también fue encontrado en el lugar de los hechos. Sí, el perrito ladró, el perrito ladró, y yo me sentí, y la bebita también lloró. Y cuando la bebita llora, yo, para mí, que también se ha querido llevar hasta la bebé, porque él es el padre de la bebé, pero a él no le pasa nada. Y ahorita nosotros, yo quiero que esa persona ya nunca se acerque acá, porque es un mal elemento. Más antes no gritaba que nos iba a matar, que nos iba a arder. Al toa le manda a mi hija, le manda estos mensajes, que si no se junta con ella, le va a matar y le va a quitar la bebé. Sin embargo, al tratar de huir, dejó sus zapatillas, que usa habitualmente como prueba irrefutable de su mal proceder. Este incidente se produjo en la manzana de elote 17 del asentamiento Manola, Florida, en la provincia de Sechura. Sí, sí, lo acosa, le dice que si no se junta con ella, lo va a matar, le va a quitar la bebé, está viniendo a preguntar. En la tiendita casualmente anda preguntando que si le ven la bebé, que a quién saca, que si sale o no sale. Por su parte, su expareja, Jacqueline Periche Panta, refiere que su ex conviviente la viene acosando diariamente y en varias ocasiones la habría amenazado de muerte. Ella exige garantías para su vida y su familia. ¿Ustedes han procedido a poner la denuncia? Sí, 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 porque ya estamos cansadas de ella. La denuncia fue sentada en la comisaría de Sechura, donde se viene buscando a este sujeto.